En el Capitolio Estatal, senadores aprobaron ley para permitir la participación de más votantes en las elecciones del Consejo Directivo Escolar. La Ley 932 permitirá alinear la elección de estos miembros directivos con las elecciones primarias y generales del Condado, estatales y federales de oficiales. Según senadores, estas elecciones se dan en tiempos en los que no hay ninguna elección grande asignada, por la cual la participación es baja, aunque no debería ser así porque es una decisión en la cual todos los ciudadanos deberían de participar, ya que afecta la calidad de educación disponible para su comunidad. En decisión unánime, los senadores aprobaron la propuesta de ley Everett's Law, que busca que no se discriminen a las personas que reciban la donación de órganos por sus condiciones físicas y mentales. Esta ley surge como requerimiento de los ciudadanos de la ciudad de Edmond, Rice y Neely Gay, padres de Everett, quien a la corta edad de tres años fue diagnosticado con síndrome de Down y un defecto congénito en su corazón. El menor necesitaba un trasplante de corazón, pero su camino para conseguir el órgano fue largo y doloroso debido a su condición mental.